Música Llevame al museo papi Llevame al museo papi Llevame al museo Llevame al museo papi Llevame al museo Llevame al museo y vamos a hacer un repaso Acabo en vacaciones de invierno Y donde estuvimos este fin de semana fue en Ferro White Porque estuvo Escala Real El segundo encuentro nacional de ferromodelismo El sábado y el domingo Hubo maquetas para todos los gustos Trenes que iban, que venían Que locura eso, a mi me gusta Pero no podría nunca hacer nada Mucha paciencia Un detalle chiquitito Todo, cosa por cosa Lucecitas chiquititas que se prendían en algunos Muy bueno, si Además hubo charlas Se armó como un patio de comidas afuera También, una carpa También había un Los famosos food trucks Que están ahora de moda Sí, tal cual, tal cual Están buenos A mi me gustan Y estuvimos hablando con Nico Le pedí si por favor me hacía un video Yo me atajé Le dije que iba de parte de Cristian Díaz Estaba hasta las manos Pobre Con gente que iba y venía Todo el mundo lo llamaba Cristian Díaz Disculpame Disculpame, te quiero Soy el enviado de Cristian Díaz Bueno, video que estuvimos compartiendo en las redes También porque terminó siendo medio spot publicitario Porque invitaba para el otro día el domingo Así que lo adelantamos Bueno, lo podemos escuchar Que lo decía Nico Que nos contaba y nos invitaba A ir al Esa actividad Perdón Sí Que no lo charlamos antes Y lo charlamos en el aire ¿Fue solo el fin de semana? ¿O ahora podemos seguir viendo en Ferroguay las maquetas? Buenísimo Y este fin de semana va a tener otra actividad Que en un ratito te voy a contar Diferente Ah, genial Tienen otra propuesta Ahora para Pero podemos No está la gente que vino con sus maquetas De ferromodelismo Pero el ferromodelismo lo podemos apreciar todavía Bien Tenemos el vestuario también dentro de Y se la puso al revés ¡Foto! ¡Foto! Disculpen Grande, Dani Perdón Y ahí Estamos por Ah, no No salió todavía, ¿no? No, porque estamos como Lo veo a Nico Pero mudito Así que vamos a esperar Y ahora lo mandamos entero No, Dani se estaba cambiando Cuento para los que nos están escuchando en la radio Que Dani se estaba cambiando Está pasando de todo hoy En la cabina de operación De video Mucho vida para cualquier video Y algo pasa Igual Dani tiene todo perdonado Hoy estamos Estamos de vacaciones No hay problema Literal Bueno Ahora sí Vamos a ver entonces Jonah Nico Testoni nos contaba sobre este encuentro De ferromodelismo En Ferro White ¿Qué tal? Bueno, estamos acá en Ferro White En el Museo de Taller Hoy el Museo de Taller Está un poco Dado vuelta Trastornado Trasfocado Porque tenemos en nuestras salas Un encuentro nacional de ferromodelismo Que convoca a modelistas De distintos lugares del país Que han llegado a El Pinero White Para mostrar sus maquetas A nosotros nos interesa mucho Esta cuestión Porque nos acerca A un mundo En el modernismo Que permite retratar la realidad Pero al mismo tiempo Permite darle materialidad A ciertos proyectos Para un tren Futuro Un tren mejor Que el que actualmente tenemos Así que bueno Esta actividad Se va a extender Hoy sábado Y mañana domingo Durante las vacaciones Tenemos la suerte De que está viniendo Mucha gente A ver esto Y bueno Esperemos que lo destruyen Ustedes también Ahí estaba Lo de Nico Testonic Invitándonos Y ya de paso Te adelanto Porque este fin de semana Como te decía Siguen las actividades Va a ser el sábado Y el domingo De 16 a 18 Y es una actividad Que extiende Ese taller Que ellos llevan adelante Todos los fines de semana Que es el Prende El de serigrafía El taller es buenísimo El taller de serigrafía Que se hace En unas salas recuperadas Del castillo De la ex usina Así que este sábado Va a ser el taller Una actividad gratuita Y que no requiere Inscripción previa Para dibujar e imprimir En serigrafía El denominado Gran Animalario de la Ría Que bueno De 16 a 18 horas Perfecto Así que Seguramente vaya con Con Manuel A esa actividad Y ahí voy a ser yo Bueno Ahora Teo también En las cámaras Ahí lo podían ver A Teo con la remera De Abemo Porque estaba recién Estaba con el pullover Nadie lo obligó A sacárselo Nadie lo obligó A sacárselo La remera En la pausa Y ahí está Bueno Vamos a seguir Hablando de la De la agenda Que otras actividades Vamos a Vamos acá nomás Nosotros estamos en Moreno 62 Derecho La continuación es Sarmiento Vamos hasta Sarmiento 450 Al Los museos de arte Que también estuvimos Charlando con las chicas Vamos a Me parece que Vamos a ver Si podemos pasar Jan ¿Pasamos el video Primero? No Si Vamos a Vamos a escuchar el video Donde Albana y Alfonsina Nos cuentan Un poco de la actividad El video lo hicimos Después de la actividad De esta semana Martes y miércoles Con muchos chicos Y padres que se quedaron En el museo Me están pidiendo chicle Allá Y no Tengo pastillas Pero nada más En el control Muchos chicos Fueron al museo Martes y miércoles La actividad es La actividad es el cofre De las sensaciones Un cofre Que 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 Elaboró Federico Ritaco Otro trabajador del museo Que va a ser donado Al museo El próximo viernes Creo que lo cuentan ellos Ya me estoy adelantando Y Ahí lo tenemos El video me parece Ya arrancamos con el comentario De las chicas Alfonsina y Albana Son las responsables Del área educativa Y quienes pensaron Proyectaron Y están llevando adelante Este taller En vacaciones de invierno Bueno Estamos en los museos de arte Ya comenzamos con las actividades De vacaciones de invierno La propuesta de este año Se llama El cofre de las sensaciones Y tiene que ver con 200 años Y la propuesta es Pensar este cofre Que es una obra Del artista Federico Ritaco En un bicentenario Hacia adelante Pensar Cómo va a ser Este lugar En el 2216 Justamente coincide Con que en el museo Hay una muestra patrimonial Bueno Donde se ven obras De hace mucho tiempo atrás Que están muy bien conservadas Entonces pensamos La idea De que este cofre Pueda volverse Parte del patrimonio Y de esa manera Se conserven Todas estas obras O dibujos O preguntas Lo que vayan haciendo Los chicos A lo largo de las vacaciones Así que la idea Es invitarlos A que se acerquen A los museos Para poder formar parte De esta obra colectiva Que será donada Y luego tener instrucciones Para ser abierta Dentro de 200 años Las actividades Ya comenzaron Pero siguen La semana que viene El día jueves 28 Viernes 29 A las 15 horas Y el viernes 4 y media Se va a ser La donación De la obra De la cápsula del tiempo Con todos los trabajos Que se hicieron Durante las vacaciones A la directora del museo Y va a ingresar A la patrimonial Así que bueno Los esperamos a todos Seguimos Enabemos Me la paso haciendo gestos No, estamos Ahora seguimos comentando Un poco en museos de arte Pero queríamos saber Y hablo ya directamente Con cabina Cabina de control Houston We have a problem Museo del deporte Está ya como para pasar El videito ese Ahora veremos Ahora veremos Mientras tanto Comentamos que La actividad De los museos de arte Del área educativa El cofre de las sensaciones La próxima semana Jueves y viernes Se va a estar realizando A partir de las 15 horas Como se realizó Esta semana Es con inscripción previa Porque en el Porque los chicos Recorren la sala Donde está la muestra Patrimonial Como contaba recién Albana y Alfonsina Y bueno Y si hay mucha gente Además de poder controlarlo Siendo dos docentes Nada más Los chicos corren Y está bien Que lo hagan en el museo Pero también pueden dañar Alguna obra Llevarse la puesta O algo de eso Entonces También por eso el control Pero el cupo es grande igual Son 25 Siempre es Las actividades Todas las que vamos A estar contando Son libres y gratuitas En este caso No como Ferroway Es con inscripción previa Esa es la única diferencia Así que se inscriben Llamando al 459-4006 Que es el número del museo Se anotan Dejan sus datos Y jueves O viernes A las 15 horas Pueden participar Del cofre de las sensaciones El viernes Es el día Que se hace la donación De esta obra Al patrimonio del museo Con todo el acta Que se firma habitualmente Cuando se incorpora Una obra Al patrimonio Así que el viernes Es una actividad También como para estar presente Aunque no estemos participando De la actividad concreta Digo para los padres Teo ¿Vos dónde fuiste hoy? Fui al museo del deporte Hace un par de horas nomás Todo muy improvisado Recién nomás Nada Me atendieron Me atendió Gonzalo Que es Bien Encargado de De prensa Bien Perfecto Así Me estuve describiendo un poco Las actividades que se están realizando Muy interesante Todo muy Multidisciplinario Muchos Múltiplo Muchos deportes De muchas cosas Muchas cosas Me llamó la atención arquería Me pareció muy interesante Principalmente para chicos Chicos Claro Me dieron ganas de hacer Me dieron ganas de hacer arquería Bueno A ver funcionó Bueno No sé Si tienen el video Dale Vamos a ver el video Hablar del museo del deporte Bueno Buenas tardes Estamos en el Aquí en Drago 45 En la planta baja De la torre del Bicentenario Y la idea es contarle un poco Acerca de las actividades Que tenemos En estas vacaciones De invierno Para los chicos Actividades que arrancaron El día lunes A partir de las 2 de la tarde Y se extienden hasta las 5 de la tarde Más o menos Y bueno La intención nuestra De este año Fue poder acercar a los chicos Y que se diviertan A través de algunos deportes O disciplinas Que no son las más habituales Como puede llegar a ser El fútbol O el básquet Y además Que se puedan practicar En un lugar cerrado Como es el museo En este caso Invitamos a la gente De arquería De ajedrez De karate Y también De tenis de mesa Para que puedan Aprovechar el espacio Y también dar A sus clases Arrancamos el lunes Y nos vamos Turrando todos los días Con arquería Que lo da la gente Del círculo De baínse de arquería Nos parecía importante Que los profesores Se puedan también Involucrar en el trabajo Que podemos hacer La gente de ajedrez Con la Federación Bonarense De ajedrez El karate La asociación Austral de karate Que es quien se encarga De dar las exhibiciones Primero Y después Una especie De prácticas Para los chicos Que verdaderamente Llaman mucho la atención De cómo se comportan Para bien Me refiero Y bueno También tenemos Un taller de plástica Que se va a dar El jueves y el viernes Es decir Esta semana Jueves y viernes Y la semana que viene También solamente Jueves y viernes Y estamos proyectando La película Mete Gol Que tiene que ver Con la vida del deporte Con la importancia Del juego en equipo Y bueno Que también hace Un poco Al tema Que trabaja Este museo Particularmente Como decíamos Son disciplinas Que no son Las más habituales En el día a día De los chicos Pero que verdaderamente Son muy importantes Que ayudan mucho A la conducta De los más chiquititos Y que verdaderamente Lo han disfrutado mucho Así que bueno Están invitados En lo que resta De esta semana Y por supuesto También a partir De la semana que viene Del día lunes Desde las 2 de la tarde No es necesario Incribirse No es necesario Sacar turnos Sino solamente venir Depende de la cantidad De chicos que haya De tener un poquito Más de paciencia En hacer la cola Pero es ágil Los chicos Se pueden ir moviendo En los diferentes deportes Y así estar Las 2 o 3 horas Aquí dentro del Museo del Deporte Como decíamos En Drago 45 En la planta baja De aquí De la Torre del Vicente Así que más que invitados Están todos Bien Ahí pasaba La información Del Museo del Deporte Súper interesante Ahora La super agenda También Super agenda Super agenda El museo Después vamos En la última parte Del programa Vamos a estar repasando Un poco la agenda De lo que viene De todo lo que viene Nosotros Ahí queríamos darle un poco Bueno ahora Dani contanos Donde estuviste vos Dani Dani no entró No entró A presentar El video La nota Del Museo Histórico Basta chicos Así que bueno Vamos Vamos a ver El Museo Histórico También Que actividades Nos preparan Bueno estamos Con Daniel Caico En el Museo Histórico Y nos va a comentar Las actividades Que tiene el museo Para 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 Excelente Bueno lo primero Que queremos para decir Es que el museo Es permanente abierto En las apariciones de invierno Estamos abiertos Como siempre De lunes a viernes Por la mañana De 9 a 12 Y por la tarde Después de ese domingo De 15.30 A 18.30 Todas las actividades Del museo Como siempre Que son libres Y gratuitas Estamos acá En Saavedra 9.51 Y las actividades Que tenemos Para Para estas vacaciones Inviernos Inviernos Perdón Incluyen actividades Que tenemos para Chocos Como para adultos El martes 19 O sea Hoy Hoy Martes 19 Y jueves 21 De 16 a 17 Aquí en el museo En un Trabajo en conjunto Con la pajarita de papel O a los narradores Cuentos Aquí En las instalaciones Del museo histórico Están absolutamente Todos invitados Por supuesto Siempre gratis Y para más adultos Gente más grande Jueves 28 de julio Las 19 Tienen las conmemoraciones De la independencia Del Perú Que se hace en conjunto Con la colectividad peruana Tenemos el honor De la colectividad peruana Festeje que su independencia Fue el sábado 30 de julio El sábado 30 de julio Tenemos un concierto De músico Pablo Cáceres Que es el nacimiento De una segunda nación De Reyes, Conquistas Y otras luces coloniales Y es también un concierto Totalmente gratuito Es también un ciclo De cualquier consulta Que tengan histórica Trabajo que están realizando Tanto la comunidad Como los profesionales De la historia Estamos abiertos Nuestro teléfono 4.56 3.517 Habiendo la oportunidad 365 días al año Menos cuando estamos acá Bueno, gracias Daniel No, por favor Gracias Muy bien Ahí pasaba Daniel Caico Con Daniel Saladino Nuestro integrante Que ahí estaba En el video Por eso no lo vino a presentar Tampoco acá Está muy bien Está muy bien